Si los ríos de España te los tienes que estudiar, no habrá mejor manera que entonando este rap. En España encontramos tres vertientes diferentes, para mantener un orden empezamos por el norte. Los ríos de esta zona alcantábrico saludan, aunque son bastante cortos, su caudal es abundante. De derecha a izquierda te los voy a recitar, toma nota que te pierdes pues la lista empieza ya. Vida Soa, Nervión, Paz, Vesalla, si recuerdas estos cuatro casi tienes la medalla. Sella, Nalón, Navia y Yeo son los de la parte izquierda, no la líes parda. Niño, Duero, Tajo, Guadiana, empieza hoy, no lo dejes pa' mañana. A esos le añades el Guadalquivir y al océano atlántico van todos a morir. Niño, Duero, Tajo, Guadiana, no olvides añadir el Guadalquivir. Niño, Duero, Tajo, Guadiana, no olvides añadir el Guadalquivir. De las tres vertientes queda la Mediterránea, son ríos desiguales con cauces irregulares. Destaca el Ebro de toda la lista, por eso en España es el protagonista. Ebro, Turia, Jucari, Segura, en verano vienen secos y en otoño van con furia. Ebro, Turia, Jucari, Segura, en verano vienen secos y en otoño van con furia. Y esto ha sido todo, ahora viene lo mejor. Aprender es lo importante, no seas ignorante. Recuerda estos versos, los tienes que repetir. Pero siempre irá mejor si mantienes siempre el flow. ¡Gracias por ver el video!